la gente de youtube acá silver les vengo a traer este nuevo vídeo pero antes de empezar este vídeo vengo a decirles en dónde está mauricio pues él está ocupado y haciendo las tareas me dijo que haríamos el vídeo mañana pero este vídeo se va a titular los tres mejores créditos de sonic la película pero bueno así que comencemos tercer crédito podemos ver que los créditos no son filtrados y no son creados si quieren les muestro los créditos que no son filtrados y el segundo crédito que nuestra filtrado no es creado sino la de un animador llamado lj ahí les muestro los créditos que no son filtrados y el primero los créditos que si son filtrados y si son de verdad bueno de él y que suscriban se activen la campanita de notificaciones para que en youtube les avises cuando subo un nuevo vídeo sí que chao y